No, no, o sea, aquí está pequeña, para que miren las fotos o no. Yo ya estoy grabando, di hola, mija. De aquí, mija, para que... Ahorita me arribo. Ok, hola, mija, hola, Luis. Di, aquí, yo sé. Solo quiero mostrarles un poco su ángulo, mira. Como viene en una caja. Bien pesado. Esta parte de atrás. Tienes como 10 minutos, ok? A ver si se pueden hablar, las fotos. Estoy grabando. So, you want to say hi to Julie and Luis? Hola, Julie, buenas noches, bye. Que estén bien. Y Luis, ah, que saludo. Dije que estén bien los dos. A ver. ¿Estás grabando? Uh-huh. Wait. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Glare. Glare. ¿Estás grabando? Mira que bonitas piernas. Primera aparición del novio. ¿Estás grabando? Muy bien. Sí. got to go slower we got time wait it's a bit blurry sorry the video looks kind of blurry I don't know why the album's not like that but it's probably just my phone album's perfect mande que 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 paso ya go back thank you Gracias. 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 ¿Vale? 10 minutos. ¿No? Okay. Actually, you can go long, dude. Uh-huh. ¿Vale? No. 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 Wait, you're going too fast. I'm not fasting. That's cause I'm- We're moving too fast. Mmmh. Sorry, mom wants to go fast Wait, wait, wait Oh, you did you do the video, mom? What? Did you do the video? Yes, did you tell me? Mm-hmm What? What? What did you do? Yes, did you do? Oh, this is a lot of pictures. What? This is the breathing. Do you like it? Yes. Wait. It's a lot of pictures. ¿Puedo poner el pastel? Sigue cansado Ahora sí, hold it right there Dale, dale Dale, dale Ok, ya Ok Dí algo más Dí bueno, te quiero enseñar a la escritura Ok Ok So that is the album Pero no está como se mira Digo, como es Se mira ahí, no sabe Perfecto Pero no está precioso Dí ok Luis and Julie Bye Nos hablamos pronto Los veo pronto Vbli le pate No está pronto Uno Dos 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 Gracias.